... Honduras es un país multietnico y multicultural cuya población es una amalgama de influencias que hacen únicas sus formas de vida, costumbres y pensamientos. Ubicado en el corazón del Istmo Centroamericano, Honduras ha sido un territorio de contacto e intercambio. Honduras de pueblo en pueblo Una de las civilizaciones más emblemáticas del continente, los mayas, prosperó en el occidente de Honduras, donde dejó un legado de historia, arte y conocimientos sorprendentes, así como de enigmas por resolver. El arte rupestre, como el que encontramos en la biosfera del río Plátano, es una muestra extraordinaria de nuestros orígenes culturales. En la época precolombina, el territorio era punto de contacto entre la cultura mesoamericana, representada hoy por los mayas shortís y los lencas, Y las culturas de bosque tropical, relacionadas con las culturas amazónicas, que persisten hoy en los grupos pech, Tolupanes, Tahuacas, y misquitos. Posteriormente, en las islas del Caribe hondureño, surge una población mestiza que incorpora a sus raíces la cultura negra inglesa. La cultura mesoamericana persiste entre los lencas, quienes guardan antiguas tradiciones, como los rituales de paz, conocidos como huancascos, y la celebración de la fertilidad a través de las composturas de la tierra. Tras la conquista y colonización de América, nació la raza mestiza, crisol de nuevas vidas, pensamientos y costumbres. Los lencas tuvieron el contacto más intenso y prolongado con los colonizadores españoles, haciendo que su cultura conformara la base indígena de la cultura mestiza, que hoy predomina en Honduras. Los conquistadores ampliaron la diversidad del mestizaje hondureño al traer negros africanos, en su mayoría esclavos, quienes se mezclaron con la población indígena local, dando lugar al surgimiento de poblaciones como los misquitos. Los indígenas del oriente del país conservan muchos rasgos tradicionales en sus viviendas, su íntima relación con ríos y lagunas, y en su vida tan vinculada a la naturaleza. A finales del siglo XVIII, llegaron a Honduras los Garífunas, provenientes de la isla de San Vicente, donde convivieron y se mezclaron con indígenas caribes y arahuacos. El pueblo garífuna ha aportado un importante elemento afroindígena a la cultura hondureña. Más tarde, a inicios del siglo XX, representantes de otros pueblos comienzan a llegar a nuestro territorio. Árabes, chinos y europeos de distintas razas y nacionalidades, han llegado a jugar un papel importante en la Honduras contemporánea. Hoy en día, la cultura mestiza predomina en Honduras. Podemos sentirla en nuestra arquitectura con sus casas de adobe, sus patios adornados con plantas exóticas y sus iglesias coloniales. Nuestras celebraciones, ferias y ritos religiosos, como la Semana Santa y sus alfombras de colores. La cultura del maíz, su amanecer fogonero y sus mujeres moliendo, las artesanías de junco, de barro, de fibras naturales, la milpa, los oficios tradicionales, el tabaco, el café. La gran diversidad de nuestro pueblo se refleja en el rostro de cada hondureño. Indígenas, mestizos, afro-hondureños, blancos y mulatos, árabes y asiáticos. Honduras concentra una gran diversidad cultural en un territorio de enorme belleza natural. Nuestra diversidad es nuestra mayor riqueza. Descúbrela. Descúbrela. De nada. Descúbrela. Dos ab breasts. Gracias por ver el video.